Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos... Se armó la roca, dice... Sin querer, me enamoré, me ilusioné Ese corazón no romperé, lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos... La tribuna ahí Y este amor que compartimos con la White Mirá el pasito allá, vamos, Stilistor Por favor, no tengas miedo Vamos, papita, la voy a sacar también, porque está ahí sentada Sin querer, me enamoré, me ilusioné Ese corazón no romperé, lo cuidaré Vamos, vamos, Polino también Vamos, Polino, ahí sí Mujer, agarrame mano Mujer, yo te amo ¿Dónde está la selección? La de Argentina, vamos a ir Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, el beso y el ladrillo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Como toca Marcelo, eh Si querés, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Vamos arriba, las manitos, la mejor tribuna del país, arriba, ahí va Oh, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, el beso y el ladrillo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Si querés, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Los cuidaré, los protegeré, mi amor te quedará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mujer, agarra mi mano ¡Muerte el aplauso! Arriba, arriba, arriba ¡No!